Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en... Una tarde de viernes tranquila. Decíamos, acabamos de decir, pero recién estuvimos... Estábamos haciendo vaquita, estábamos haciendo vaquita para el cachet de Alla Alfonso. No llegamos. No llegamos. No. Bueno, a lo mejor para el año que viene. Sí. Nos tomaremos. De aquí a dos, tres años. Exactamente. Si es que no, aumenta su cachet. Cierto. Bueno, vamos a los datos del tiempo que dice Meteorología para lo que resta de la jornada del día de hoy. Che, que lluvia la de noche, ¿eh? ¿A dónde te lluvió? ¿Dónde? ¿Anoche? ¿En serio? Fue un chubasco en mi zona. No, fue una lluvia intensa, intensa. ¿Sabes qué sorprende? 28 grados en este momento. El cielo está escasamente nublado. La humedad es del 50%. Tenemos viento del noreste a 11 kilómetros en la hora. Esta noche, cielo parcialmente nublado. 24 grados aproximadamente la temperatura. Puede ser un poquitito más. Noche cálida la que vamos a tener. A ver un poco el pronóstico extendido. Pasemos a la siguiente placa. Mañana, hermoso día, caluroso. Mínima de 22 y máxima de 31 grados. Con el cielo parcialmente despejado. Lluvias a partir del domingo. Lluvias mansas. 22 de mínima, 30 de máxima para el domingo. Para el lunes, sí, ya algo un poco más importante. Ocasionales tormentas eléctricas, inclusive. Y baja drásticamente la temperatura. Mínima solamente de 14 grados y máxima de 20. O sea, para mi gusto ya frío. Para el martes, mínima de 13, máxima de 16 grados. Y así sucesivamente en el transcurso de la semana que viene, vamos a tener temperaturas realmente bajas. Viene el frío y viene con todo. Tabla de cotizaciones. El dólar en la compra, 7.420. La venta, 7.470 guaraníes. El euro en la compra, 8.450. La venta, 8.750. El peso argentino se mantiene igual que en los últimos días, que toda la semana prácticamente. En la compra, hoy cerró en 4 guaraníes. En la venta, 6. El real en la compra, 1.330. En la venta, 1.400. Y para esta mañana, bien temprano, estaba prevista la audiencia preliminar para este señor, para el senador Ericko Galeano, quien está imputado por Asociación Criminal y Lavado de Dinero, por su presunta implicancia con Sebastián Marcet y Miguel Infran Galeano, alias Tío Rico. Esta audiencia ya estaba prevista para inicios de la semana. Sin embargo, se suspendió para el día de hoy por pedido de la defensa. El juez Omar Legal les dio tres días de plazo, justamente, a inicio de esta semana, para que pudieran acceder a toda la documentación que la defensa alegaba no tener todavía. Ayer, ya le habíamos mencionado que la defensa de Ericko Galeano planteó una suspensión de la audiencia por el lapso de 15 días, porque supuestamente les iba a llevar mucho más tiempo fotocopiar toda la documentación. El juez les dijo, preséntense el día de hoy y allí resolvemos. ¿Pero qué pasó? Apenas se presentaron, ya recusaron al juez Osmar Legal, a pesar de que el magistrado tenía tres días para expedirse acerca del pedido planteado por la defensa de Ericko Galeano. Ahora el expediente pasa a la Cámara de Apelaciones. Por segunda vez, un tribunal de apelación devolvió a consideración del Ministerio Público la imputación en contra del senador colorado Hernán Rivas. Investigado él por presunto título falso, título de abogado. El juzgado de primera instancia había ratificado la validez de este proceso penal, pero la defensa había apelado dicha resolución. Y hoy el tribunal, en mayoría, determinó que corresponde contar de nuevo con el dictamen de la Fiscalía Adjunta. Y hoy prosiguió el juicio oral y público para Laura Mariana Villalba Ayala, considerada enfermera del EPP, hermana de una de las principales líderes de este grupo. Estamos hablando de Carmen Villalba. Hoy prosiguió la declaración del forense Pablo Lemir y de esta manera se dio prosecución a este juicio oral y público. La mujer está procesada por asociación terrorista, entre otros delitos. La mujer fue detenida por la FTC el 23 de diciembre del 2020 en la zona de Cerro Guazú, departamento de la Mamá. Lo decíamos, que es considerada como enfermera del EPP, habría estado con el grupo integrado por Esteban Marín, Lucio Silva y Rodrigo Arguello, quienes resultaron abatidos tres días antes en la misma zona. Vamos a hablar ahora del ex titular del Instituto de Previsión Social y de su esposa, del señor Andrés Manuel Gubetich y María Rosa Araujo, respectivamente. Ellos están convocados para el próximo martes 2 de julio a las 10 de la mañana para la audiencia de imposición de medidas. Hay que recordar que se los está investigando por supuesta estafa y lavado de dinero. Por eso fueron imputados. Según la Fiscalía, entre octubre y noviembre ya del año 2021, Gubetich y su esposa vendieron cuatro inmuebles a un cirujano plástico conocido como Tacho Rojas, Eustacio Rojas Alegretti, a quien habían conocido meses antes a través de un amigo en común. Sin embargo, ninguno de estos inmuebles por los que el comprador pagó un total de 2.358.000 dólares fue transferido debido a que previamente ya habían sido vendidos. Estaban hipotecados o tenían usufructo vitalicio. De acuerdo a la sospecha de los investigadores. Esta es la pareja. En su momento, estos inmuebles estaban puestos a la venta. El señor Gubetich tenía intenciones de hacer una inversión en su campaña política y por eso necesitaba. Se hablan de departamentos en Acuavillas, también de otras propiedades, de altísimo valor que finalmente hoy el doctor Rojas no dispone. Vamos hasta la zona del aeropuerto de Silvio Petirosa y ahí está Jorge Escurra y este avión estadounidense, uno de los más grandes del mundo, está trayendo a Jorge una importante donación para la Fuerza Armada de nuestro país. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes y es así mismo, como están viendo ahora, esto es en vivo y en directo. Está tocando cielo, en este caso suelo paraguayo ya este avión. Se trata de un avión C5 Galaxy, un super galaxy, digo bien, que trae importantes donaciones, como ya lo decías, nosotros estamos aquí en la primera brigada aérea del grupo aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya donde se va a estar realizando el evento, en este caso la entrega de estos importantes vehículos que es parte de la donación de Estados Unidos a nuestro país. Te doy más datos sobre esta donación que, repito, en cuestión de minutos estará dando lugar aquí en la sede de la Fuerza Aérea Paraguaya, en la primera brigada aérea. Es una donación por lo menos para este lugar de dos carros especiales, dos vehículos que van a estar sirviendo para poder contrarrestar situaciones de emergencia como por ejemplo grandes incendios que podrían afectar aquí la zona del aeropuerto. Ya me imagino que también para otras ocasiones que amerite se va a estar dando lugar para el uso de estos vehículos especiales. Ya vemos inclusive una gran cantidad de militares también militares con un informe de con la bandera de Estados Unidos. Por otra parte esto estaba previsto para las 17 horas tuvo unos minutos de retraso no sabemos todavía las causas pero lo cierto y lo concreto es que la ceremonia de donación ya está listo para iniciar en cuestión de minutos. Dos carros hidrantes y equipos de protección personal de lucha contra incendios equipos bastante especiales son los que van a ser donados el día de hoy aquí en la en la fuerza a fuerzas armadas en este caso fuerza aérea paraguaya por parte de la guardia nacional de Massachusetts y lo va a estar recibiendo las fuerzas militares del Paraguay también hablan de que serían cinco los carros hidrantes pero recién una vez que llegue aquí vamos a estar confirmando eso lo concreto es que por lo menos para las fuerzas militares del Paraguay son dos carros hidrantes que van a ser entregados y que están trayendo a través de este avión de gran uno de los aviones más grandes del mundo como ya lo decías también hay una lista tentativa compañeros que tenemos acá un segundo también en torno a las donaciones hablan de 50 mangueras más boquillas 70 pantalones y chaquetas especiales equipos antidisturbios 24 en este caso por otra parte 28 chalecos de protección balística 4 bambis buckets eso no sabía que te puedes una pregunta Jorge no sé si tienes el dato lo donado es nuevo o usado ese dato no lo tengo todavía no pudimos acceder a hablar con nadie acá solamente tenemos esa lista de donaciones que la verdad que yo desconozco bueno Jorge cuando empiece el acto y cuando haya un portavoz ahí volvemos contigo si dale señor hasta luego la cancillería nacional absolvió al funcionario sumariado Juan Tomás Fonseca quien había sido denunciado por supuestamente recibir dinero para beneficiar a postulantes a la academia diplomática el concurso había sido anulado y para evitar dudas se tomó la decisión de volver a tomar estos exámenes pero trascendió que esta excusa de venta de exámenes se tramó como para que se vuelva a hacer el concurso para que se vuelva a hacer el concurso porque en el primer examen no entraron los que tenían que entrar no entraron los que tenían que entrar ni a un poco echa la ley muchos de ellos Nepo Babies Nepo Babies que tenían o sea todo firmado la cancelación del primer llamado concurso eso es lo que trascendió también y que algunos senadores operaron para ello un tribunal de sentencia de Ciudad del Este tribunal presidido por Diego Duarte y conformado por Gloria Vera y Margarita Núñez condenó a Vicente Ignacio Verdún Benítez de 60 años como el principal abusador él ahora tiene una condena de 26 años de cárcel por abusador sexual abuso sexual digo bien en niños mientras que su pareja Rosalba González Mesa de 25 años recibió una condena de 10 años los padres de la niña de 7 años recibieron una condena de 23 años cada uno por los hechos punibles de abuso sexual en niños y violación del deber de cuidado bueno vamos a hablar un poco de los antecedentes las agresiones sexuales que consistían en frecuentes manoseos coito inclusive y que se produjeron en varias oportunidades una en Alto Paraná el último episodio se registró el 30 de enero del año pasado del 2023 en horas de la noche según se pudo probar durante el juzgamiento de los acusados como en varias ocasiones la víctima fue dejada por su padre en poder de este hombre de 60 años en poder del abusador quien consumía el acto sexual a cambio el papá recibía la suma de 50 mil guaraníes por parte de este hombre de este pedófilo Rosalba González quien era la pareja del hombre manoseaba en las partes íntimas a la menor reitero tenía 7 años la madre no impidió que la pareja de pedófilos realice los actos sexuales a su propia hija biológica por eso es que ella ahora recibió una condena de 10 años mamá papá 10 años 20 a ver un poco 26 años de cárcel para el hombre de 60 años 26 años de cárcel para el hombre el abusador para su pareja 10 años y para los padres de la menor 23 años ejemplificadora si realmente un conductor de plataforma recibió un pedido de viaje esto en la zona del barrio Ricardo Brugada Chacarita pidió el acompañamiento de agentes policiales al llegar al lugar se percataron de que el usuario del que solicitó el servicio era un conocido delincuente de la zona por lo que se produjeron persecuciones e incluso disparos pero el sujeto el delincuente logró escapar la policía recuerda que los conductores de plataformas de estas aplicaciones repito pueden pedir custodia al momento de recibir pedidos de viajes provenientes de esta de estas zonas de asunción de zonas consideradas rojas de zonas complicadas un hombre trabajador se dedica a ganarse de manera digna el pan de cada día él trabaja en el rubro gastronómico y fue lastimosamente víctima de delincuentes ven lo que está llevando este delincuente sobre sus hombros Lomore está llevando la plancha para hacer hamburguesas del negocio el hecho se dio en la zona conocida como jardín de la bahía en la costanera de asunción él dice que dejó estacionada la combi en donde funciona de hecho la lomitería es una combi lomitera en el mismo lugar de siempre y que el ladrón llegó forzó la cerradura y se llevó su elemento de trabajo y se puede ver claramente en estas imágenes como está llevando esta plancha que por lo general tiene un costo importante así que el perjuicio es enorme no solamente por tener que comprar una nueva plancha sino por el tiempo que va a estar sin trabajar este hombre que tiene la combi lomitera vamos a ver imágenes que nos muestran justamente el momento en que chocan dos motociclistas esto ocurrió en el barrio Morecina ahora Puerto Botánico uno de los conductores resultó con fracturas presumo yo el que el de camisilla blanca el que se llevó la peor parte fíjense el otro venía con mucha velocidad el que manejaba la trail esas son calles son pasillos ni siquiera son calles verdad olvídate cuál es preferencial son de tierra el que manejaba la trail venía a una velocidad considerable y el de camisilla blanca no miró siquiera ni atinaban a mirar ninguno de los dos que barba y por supuesto ninguno tiene casco manejan en zapatillas expuestos a todo tipo de lesiones cada vez falta menos para la gran fiesta del trabajo la fiesta que se hace todos los años y que conocemos como la expo en mariano roque alonso la expo 2024 las nuevas generaciones de artistas van a poder demostrar toda su capacidad todo su talento a través de esta expo talentos un concurso que brinda la oportunidad de estar en uno de los escenarios más emblemáticos del país conocemos el escenario del ruedo central esta es una competencia de canto y de baile que se desarrolla durante la realización de la expo todos los años y que en la edición pasada premió como ganadoras a meli duarte en la categoría canto y a cielo barraile en la categoría baile así que recuerden esta fecha del 1 al 12 de junio fue realizado el primer casting vía whatsapp donde de hecho que ya los participaron los participantes mandaron sus primeros datos y fueron seleccionados y ahora de manera a que más concursantes puedan participar se va a realizar el casting presencial que se va a llevar a cabo en la expo el sábado 22 de junio mañana a las 10.30 de la mañana donde más personas van a tener la oportunidad de unirse a esta gran competencia así que si sabes cantar si sabes bailar esta es tu oportunidad y el gran Luis Alberto del Paraná tendría que estar cumpliendo 98 años de edad es origenio de la ciudad de Altos y la municipalidad local organiza hoy minutos más a las 18 arranca el encuentro en el Centro Cultural Municipal denominado Espacio de Expresión Museo Luis Alberto del Paraná ubicado en el centro de la ciudad de Altos por lo que será una atractiva actividad para las familias que quieran aprovechar la jornada donde se escondrán discos fotos escritos y atuendos personales del internacional paraguayo también se podrá apreciar un exhibición de documentales sobre la trayectoria de Paraná y se tendrá la gala musical del ex guitarrista Ángel Pato García quien será declarado ciudadano y lustre recordemos que Luis Osmer Mesa más conocido como Luis Alberto del Paraná nació en la ciudad de Altos departamento de Cordinera el 21 de junio de 1926 y falleció en Londres el 15 de septiembre del 74 fue músico compositor cantante e intérprete uno de los artistas paraguayos de mayor trayectoria internacional y después de un artista paraguayo pero internacional vamos a información también que llega del mundo aquí en el vecino país Argentina en la zona del barrio Parque Independencia esto queda al sur de Mar del Plata digo bien miren como se enfrentan estos dos grupos diferentes en plena calle a balazos a los tiros los vecinos tuvieron que refugiarse dentro de las casas durante horas porque esto duró bastante no solo la balacera sino la forma atemorizada en la que tienen a los vecinos estos grupos son lugareños pero que se dedican lastimosamente al narcotráfico y se pelean por territorio todos los disparos se dieron en un lapso de 30 segundos quedaron grabados por un vecino que valientemente desde su ventana estaba captando este momento exacto no se reportaron heridos aunque todos sabemos que ellos difícilmente acuden a centros asistenciales para poder curar sus heridas de todas maneras los vecinos viven así en zozobra y esto no solamente pasa aquí en nuestro país sino también en la Argentina a tiros diferentes grupos dedicados al tráfico de drogas pelean por territorio más del plano internacional policías militares del estado de Paraná al otro lado nomás del río Paraná precisamente usó tres helicópteros para una persecución a otro helicóptero que ingresó al espacio aero brasileño ¿de dónde? ¿desde dónde? desde Paraguay con 243 kilos de cocaína la aeronave ingresó al vecino país por el estado de Mato Grosso frontera con el departamento de la Mambay las imágenes también de ustedes muestran como el piloto con la droga realizaba maniobras más peligrosas tratando de escapar de las autoridades de los intervinientes posteriormente al tener problemas de combustible decidió bajar en una zona descampada tratando de fugarse pero los efectivos policiales detuvieron ya a este hombre Aníbal la ley en Brasil habilita al derribo al derribo o sea lo persiguieron hasta hacerle agotar combustible pero en realidad tenían toda la posibilidad de derribarlo tenían todo pero optaron digamos por el mal menor que es hacer que perdiera todo su combustible y se viera forzado a aterrizar fíjese pero que sería interesante saber la nacionalidad del detenido la policía brasileña rápidamente no da las identidades siempre se reserva no es como la nuestra que apenas se detiene una impresión ella se da hasta su fecha de nacimiento y todo su todo su puntuario ¿verdad? ¿y cuál era la aeronave? la más pequeña la especie de Robinson esa la negra sí ahora zona urbana se regularon sobre zona urbana con lo peligroso que eso es ahí está ahí este es el helicóptero con la droga ahí está 243 kilos de cocaína el calor es impresionante en Europa ¿se acuerdan cuando nos quejábamos en enero de las intensas temperaturas tan altas aquí de este lado del mundo bueno ahora el coliseo y la plaza de san pedro del vaticano bueno por supuesto son dos de los lugares más emblemáticos de Roma digo yo por lo que miles de turistas pasan diariamente bueno en estos sitios se alcanzaron temperaturas inclusive superiores a los 50 grados centígrados es un calor una ola de calor que azota al país ya hace varios días y se va superando día a día registrando temperaturas aún mayores este es un video con cámara infrarroja miren captó el intenso calor que se siente en la ciudad el calor corporal si mirá lo que es arden todos arden sobre todo vos ves la cabeza si mira fíjense ahí por esta zona Aníbal pasan 25 mil personas por día 25 mil hay otros puntos en donde también hizo mucho calor por ejemplo la estación mayor de trenes de Roma por ahí pasan 450 mil viajeros a diario pero esta cámara infrarroja captó ahí está la plaza de San Pedro y todos los turistas caminando todos muy sueltos de ropa porque de hecho que es agobiante desesperante de verdad allí está la zona del Coliseo además que ellos no están acostumbrados a este tipo de temperaturas en Europa de 50 grados nosotros por ahí sí pero ni aún también verdad como yo bueno estoy preparada para yo puedo pasar estos 50 grados allí frente al Coliseo tomándome un heladito sin problema pero se te va a retirar el helado rápido no le voy a dar tiempo no le voy a dar tiempo un ciudadano de español denunció haber sido dopado por supuesto esto le significó el despojo de sus tarjetas de crédito de sus documentos y otras pertenencias de valor pero durante la mañana de hoy agentes de investigaciones esto ocurrió en Paraguay allanaron una vivienda ubicada en Fernando de la Mora donde incautaron numerosas evidencias obviamente fue detenida una mujer y de su poder rescataron los documentos pertenecientes a este ciudadano español como así también encontraron una gran cantidad de somníferos fue producto de un encuentro ocasional con un ciudadano español quien denunció haber sido dopado y luego despojado de su billetera sus tarjetas de crédito posterior a ello hicimos la trazabilidad a través del uso de las tarjetas de crédito obtuvimos circuitos cerrados imágenes de circuitos cerrados y hemos llegado hasta este domicilio hemos encontrado la tarjeta del Banco Santander de España hemos encontrado la billetera y entre otras y muchas sustancias muchos somníferos lo cierto y lo concreto es que ella no trabaja tuvo un encuentro ocasional a través de una aplicación con el ciudadano español que hace dos meses está por nuestro país y bueno hemos encontrado las evidencias ¿cuántos años habría utilizado de la tarjeta? varios usos varios usos estamos pidiendo informes más allá del monto es el hecho en sí la conducta está desplegada por la misma ¿ha utilizado sola o lo utilizó alguien más? ¿cómo puede utilizar? ¿sí no lo utilizó? porque ella tuvo acceso a todo el señor estuvo dopado tuvo acceso al teléfono tuvo acceso a los pines y con ello venía utilizando lo utilizó en un supermercado de plaza como así también en una farmacia y le despojó de dinero de guaraníes y euros vamos hasta la compañía Paso Puente de Upacaray una estación de servicios allí vemos el lugar porque hasta este punto llegaron motochorros a bordo de una motocicleta dos personas con casco y con pistola en mano ahí ya le sacan la recaudación al playero que estaba sentado que por supuesto no puso resistencia en ese momento le sacaron su celular y todo el dinero en una mano el celular en la otra mano la recaudación ellos hablan no solamente de la inseguridad que viven en este punto en específico sino que toda la zona que es el límite entre Upacaray y Pirayú en el que abundan los adictos y que ocasionan este tipo de robos la verdad que me sorprendieron me agarraron de sorpresa y les tuve que dar todo lo que tenía en ese momento pensaste que venían a cargar combustible y si realmente me sorprendieron yo pensé que era un cliente y les tuve que dar lo que tenía en ese momento y no se fueron ya violó pues sin ponerle un 10 15 segundos lo más lo mejor duro y dijeron al llegar y directamente me pidió la billetera y el celular que tenía mano la recomendación que tiene entregar todo entregar todo porque no se podía hacer nada capaz me me disparaban o algo porque tenía armas y ella no se puede reaccionar porque esto viene en alto claro directamente es la segunda vez y la segunda vez que que ya usaron esta salida la zona como es oscura de noche y parte de paso puente si es oscura le dan y directamente se fueron hacia ahí presencia de la policía hacen ronda la verdad que si pero en ese día por ejemplo era lluvia y nada y no había mucho tránsito vamos a decirle no había nadie prácticamente solo ellos que estaban transitando si así mismo que dirección tomaron otra vez y se fueron otra vez a directa para suspender cometieron eso y ya se fueron si directa yo fui una de las víctimas pero hay mucho más muchísimo más en nuestra zona que todos los domingos oroye visitar domingo las 2 de la tarde las 3 de la tarde si o si nosotros somos visitadas por ladrones andan en moto a pie en vehículo pero los informantes andan en la moto el domingo vinieron como para entrar de nuevo de nuevo vinieron como para entrar y justamente llegó mi esposo y por eso nos hicieron lo que tenía que hacer qué es lo que ustedes le piden a las autoridades y que vengan a que hagan los cambios cambios la policía porque eso es lo que necesitamos que haga cambio de policía porque viste que nuestro comisario acá de la zona no hace nada y necesitamos que ¿de dónde es el comisario? y del comisario parece que es de Paraguari y él es de Paraguari y viene acá hace su trabajo pero nunca en Pirayú pero no se le ve lo al comisario pero necesitamos lo que hagan cambio total de general del policía al comisario todo porque no hace falta que se le lleve al comisario se le cambie al comisario y se queda otra vez uno que se haga lo cambio total porque ellos prácticamente ellos saben todo lo que pasa en nuestra zona pero ellos no hacen su trabajo comentaba que incluso no dormís más por la inseguridad no duermo más yo la una de la mañana a las dos de la mañana tengo que estar velando por mi negocio a las cuatro y media me voy para dormir a las seis me tengo que levantar de otra vez así ando difícil vivir difícil vivir y vemos los chepis como pasan con destornillador entre cuatro entre cinco ellos pasan con destornilladores ahora a las dos a las una de la mañana como ellos pasan y yo tengo miedo por mis hijas tengo tres nenas y conmigo ya son cuatro mujeres todo el barrio Oñemondapa bueno vamos hasta el barrio centro de la ciudad de Paraguay con este hecho de inseguridad allí vemos lo que pasaba entre las calles general Eduvigis Díaz escuchen el grito el susto no tuvieron otra opción que irse porque llegaron golpearon le dieron un culatazo a don Inocencio Ortega Palacios él es español tiene 62 años y es el dueño de esa casa de cambios casa de cambios que está ubicada en la ciudad perdón en el barrio centro de la ciudad de Paraguay el señor grita desesperadamente si bien después de haberle dado el culatazo le apunta con el arma no realiza ningún disparo este delincuente que termina ingresando en la casa de cambios ven la mochila la saca pero evidentemente estaba liviana estaba vacía por eso termina yéndose nuevamente pero se acercó tanto a la mochila que las imágenes son clarísimas su rostro fue captado plenamente porque actuó con que piacara descubierta el otro si estaba con casco el que estaba conduciendo pero al que bajó con el arma de fuego por lo menos se lo ve yo estaba afuera y en cuanto me golpeó yo salí hacia Calderón me siguió pero como estaba lleno de gente ahí pues no no siguió volvió a entrar en mi local agarró una mochilita que tenía ahí y la voy a dejar porque no había nada tenían seguramente yo información que vos manejabas mucha plata y no sé porque no tengo plata pero es la tercera vez si la tercera vez si y hacia uno se fueron salió una ruta uno creo que si hacia una ruta uno yo tampoco si porque yo como estaba sangrando y eso no me di cuenta no me di cuenta de nada no se siente impotencia se siente protegido uno para guarísima ciudad donde hay muchos locales comerciales y más durante mi o sea en mi zona que está aquí el mercado y nos sentimos o sea yo no sé por qué no nos unimos la gente que tenemos negocios para pedir protección y estamos a un par de semanas de las vacaciones de invierno que ponen fin a la primera etapa del año escolar y hay instituciones de enseñanza que todavía se encuentran en condiciones deplorables es el caso de la escuela Clara Irma Piacentini de Cacace ubicada en el barrio Santa Ana decíamos en la mentada del estado fíjense en las cilas en el mobiliario varios padres cuestionan el desempeño de la directora y exigen obviamente mejoras en la institución a nosotros lo que nos preocupa es el tema del baño porque nuestra cisterna no funciona prohibida eso para nosotros el baño y el agua que más o poquito viene en época calor no sale lo nada hay alumnos que no tienen aulas en el séptimo octavo y noveno grado que dan clases debajo del tinglado que muchas veces se hizo la denuncia en muchos canales pero nadie hace caso por causa que le tienen miedo a la represalia de la directora eso es el nombre de la directora Aida Aranda se llama la directora ella se encuentra en este momento ahora mismo está cerrada no sé si se encuentra pero hace rato no está lo que pasa es que se hace varias veces actividades la directora manda hacer actividades pero todos los recaudados no se ve acá ella no da una mejoría a la escuela todos los padres colaboran con eso pero viste ahora el baño está un desastre los niños dan clases debajo acá del tinglado nosotros entendemos que los responsables directos primero son los docentes porque son el plantel docente porque son los que están dentro de la institución con los niños pero aparte de ellas y ellos también está el ministerio de educación que es la institución que respalda otra vez a estas personas que trabajan acá la exigencia es para ambos es para el plantel docente que necesitamos también que se pongan y que nos apoyen con el cuidado y con la educación pero también que el ministerio garantice que estos docentes trabajen en mejores condiciones y que también las instituciones estén equipadas como se merecen se utiliza es algo vergonzoso vamos a decir que en un escenario los alumnos de la secundaria estén tomando clase en estas condiciones como ven sucio ahí arriba hay un aula que no sé porque la directora no quiere que se use como en la reunión te vuelvo a repetir tuvimos una reunión general donde le pedimos a la directora que por qué no se arregla esa aula y dice no no sé que ella ella no sabe más nada entonces para qué entonces ella está acá el estado de mira todo así no sé yo como para lo que lo nuestro que dijo van a recibir una educación así todo destrozado que se utiliza así para los niños eso del congreso tienen todos 2, 3 millones cuestan su silla mira nuestros niños donde vienen a estudiar cómo van cómo van a aprender así los niños una vergüenza mira lo que es nuestra educación del paraguay Loan es un pequeño de solamente 5 años se fue a buscar naranjas estaba con la abuela en corrientes y desapareció pero de un momento a otro todo corriente se moviliza en este momento toda la policía argentina lo busca intensamente inclusive se llevó a hablar de que podría estar aquí en Paraguay había un niño muy parecido pero eso se descartó por completo se lo vio por ciudad de este un niño por lo menos muy parecido como decías pero se descartó varias son las hipótesis que se manejan sobre qué es lo que pudo haber ocurrido se habla que salió del país esto es lo último que se tiene Aníbal una mancha de sangre y unas naranjas de esas que ya peladas chupadas eran tiradas en un costado y bastante alejado de la casa del pequeño donde él salió por eso es que lastimosamente se teme lo peor pero la intensa búsqueda está tratando de hallarlo de la mejor manera posible hablamos de un niño de solamente 5 años cuánto puede caminar un niño de 5 años es lo que muchos se cuestionan y sobre todo haber pasado tantas noches solo en la intemperie de hecho que la desesperación de la familia es enorme y el misterio para la policía aún más una información por parte de una fuente humana quien mencionó que había visto a este menor de acá por la zona de área 1 él había mencionado que esa información había recibido por parte de unos familiares que se encontraran en Argentina quienes compartieron la información de este menor mencionó él que el día domingo supuestamente en horas entre las 11 y las 12 y media él había observado a una criatura en la zona de área 1 que reunía las mismas características de este menor dio algunos detalles de que el menor se encontraba solo y que en el momento de que él intentó hablarle esta criatura había corrido él en ese momento él menciona que supuestamente su vehículo no arrancó ya que por ese motivo no pudo seguirlo luego de 10 minutos aproximadamente él salió con otro vehículo con dirección hacia donde se fue a esta criatura y no pudo ubicarla así también es otra información que se recibió en la semana fue que una persona contactó con los familiares le había mencionado que supuestamente otra criatura no pudimos corroborar eso que reúne las mismas características también de Loan fue a consultar a una unidad de salud familiar en la zona de Remancito ese dato esa información nosotros hicimos un recorrido ya en conjunto y como te digo en coordinación con otros departamentos hasta el momento no pudimos asegurar de verdad de que efectivamente sea la misma persona la misma el menor pero se hizo un recorrido de las distintas USF de la zona de Remancito San Miguel pero no pudimos obtener ningún dato concreto ahora justamente a través del departamento Interpol estamos haciendo una línea directa con los familiares para hacer un cruzamiento de información a ver si de repente es real la información y podamos llegar a este menor si es que realmente él se encuentra acá por la zona y le pedimos también a la ciudadanía en general que si ve a una criatura o un menor de edad con las mismas características que pueda avisar lo antes posible para que nosotros podamos tomar intervención las características que esta persona mencionó como le había visto a este menor es que tenía un buzo de color negro un calzado de color claro él mencionó que podría ser una zapatilla o este calzado tipo crocs y también tenía una campera rompeviento de color azul esos son los datos que hasta el momento nosotros estamos manejando y vamos a corroborar en el transcurso del día si es cierto vamos a estas imágenes sensibles por cierto que nos llegan desde la zona de Perú avenida Abancay en el cercado de Lima un vehículo atropelló a seis transeúntes que se encontraban en medio de la vía esperando el momento de cruzar fueron llevados por delante todos los heridos todos los lesionados fíjense tiesos inmóviles fueron llevados a una clínica local y el estado de salud de estas personas es reservado terrible esto ocurrió en Lima Perú finalmente ya están internados en el hospital militar después de haber pasado por el hospital de trauma los dos militares que resultaron heridos ayer luego de recibir disparos desde una zona boscosa en la zona de Britescu departamento de Candineyu probablemente de parte del grupo que está al servicio de Santiago Felipe Acosta Riveros más conocido como macho en este helicóptero de la FTC viajaban seis seis uniformados dos de ellos recibieron disparos uno a la altura de la mano otro en el brazo y la pierna repito ambos ya están internados en el hospital militar fuera de peligro estamos hablando de los tenientes Luis María Zapriza y Fernando Darío Viveros uno de ellos la recuperación total será de al menos tres meses y el otro tendrá que someterse a sesiones de fisioterapia explicaba entre otras cosas el director del hospital militar estas imágenes corresponden al momento en que estaban por ser trasladados hasta el hospital militar los personales nuestros que tenemos aquí internados en el hospital de trauma están en excelentes condiciones están fuera de peligro el teniente coronel Zapriza tiene fractura tiene un orificio de entrada y orificio de salida del proyectil en la mano derecha que le produjo una fractura del primero y segundo metatarsiano ya fue sometido el día de ayer a un toalete una primera cirugía que es de lavado y de aseo prácticamente desinfección del área y ya también se le colocaron unos hilos de Kirchner para estabilizar esas fracturas el teniente el teniente Viveros el teniente Fernando Darío Viveros tiene una fractura viaficiaria del húmero y una fractura también en el tercio inferior del húmero tiene una doble fractura también con orificio de entrada y salida de proyectil de arma de fuego él también ya fue estabilizado le colocaron los tutores externos para estabilizar esa fractura los primeros auxilios ya fueron acá realizados por el personal del hospital de trauma de los cuales estamos muy agradecidos ellos llegaron llegaron lúcidos despiertos de ningún momento se descompensaron estuve yo en la brigada médica ayer aeromédica en la primera brigada en la fuerza aérea donde le recibimos y ninguno de los dos estaba con signos de shock o algo por el estilo es inclaudicable el trabajo que realiza las fuerzas armadas a través del comando de operaciones de defensa interna y la fuerza de tarea conjunta se van a seguir realizando las operaciones militares en contra de grupos terroristas y elementos del crimen organizado que operan no solamente en esa zona sino que en todos los departamentos que afectan las operaciones de la fuerza de tarea conjunta la institución apoya firmemente el trabajo de estos efectivos de las fuerzas armadas que están desplegados en la zona de conflicto tenemos que entender que es un conflicto de baja intensidad lo que se está desarrollando dentro de todas las operaciones en el planeamiento consta este tipo de situaciones que se pueden presentar el enfrentamiento entre elementos del crimen organizado elementos terroristas y vamos a decir que para nosotros esto es tomar ciertas precauciones y volver a replantear ciertos cursos de acción y continuar los trabajos de seguridad yo lo que quiero que entiendan es que todo esto es parte de un planeamiento los eventos que puedan ocurrir de contingencia como estos enfrentamientos están también ya contemplados dentro de ese planeamiento y las operaciones continúan no quiere decir que ocurre un evento de este tipo un enfrentamiento y vamos a desviar todas las operaciones hacia ese punto las operaciones están planeadas las operaciones continúan así tal cual como están ya llevándose a cabo se encontró una carta esta carta estaba escrita lo que se puede considerar como una amenaza una amenaza con una bala que encendió por supuesto las alarmas en el colegio cadetes del chaco de Aregua allí está hecha el puño y letra inclusive esto se registró ayer las autoridades de la institución pusieron en marcha los protocolos de seguridad ve tiene fecha luego de ayer podemos leer otra vez lo que decía esta carta que está escrita en este colegio de vamos a hacer correr sangre profesores sobornados 20 del 06 del 24 y todos esos alumnos que se pasan haciendo bullying que dice comerán comerán de las suyas de las suyas que pasen bien pero esta carta venía como les decía acompañada de una bala que es eso que dice ahí abajo 2TM que está escrito en un código que más chiquitito en pincel rojo una manera bastante particular de escribir con mayúsculas minúsculas incluidas en letras separadas pero una buena escritura jugar por la manera en la que escribió bullying que es una palabra difícil 3TM 3TM o 2TM segundo turno mañana tercero turno mañana para mí hay como un código ahí verdad bueno vamos a escuchar justamente lo que lo que decían los superiores con relación a este protocolo que se activó y se encontró un mensaje en la vereda afuera del colegio con una amenaza a los alumnos que están haciendo bullying y a los profesores también con un pequeño proyectil diciendo que van a sufrir la misma consecuencia va a recibir lo suyo lo que están haciendo el bullying y a nosotros pero nos sorprende eso porque nuestro colegio no está en esa situación directamente no hay denuncias en concreto sobre tampoco alumno se presentó en su dirección para decir que sufre de bullying no no existe eso formalmente pero tampoco podemos desconocer una amenaza de esa naturaleza porque estamos viviendo una sociedad enferma podrida moribunda llena de violencia y tampoco podemos conocer la realidad que estamos viviendo a nivel social trabajamos mucho sobre ese tema con todos los docentes también tenemos varias personas que vienen a dar refuerzo de charlas de todos los niveles sobre temas feminicidio violencia drogadicción alcoholismo vicios y constantemente estamos trabajando en eso con un proyecto institucional y a nivel MEC también hay una disposición que tenemos que trabajar mucho justamente en la promoción de los valores específicamente respecto a la persona y creemos nosotros que es una broma de mal gusto o alumno que quiera suspender algún examen porque de repente ocurre esa situación ni siquiera creo que es alumno de acá podría ser agente de otro lado también pero nada se puede descartar porque sabemos que es que sociedad estamos viviendo pero trabajamos mucho sobre ese tema pero la violencia que estamos viviendo a nivel social puede impactar también en esa situación pero igual sorprende porque la problemática central no es el tema del bullying acá no digo que no existe porque puede existir porque muchas veces la gente que sufre eso no manifiesta está sufriendo en forma silenciosa pero trabajamos mucho porque justamente en la prevención de esa situación pero los problemas familiares de repente puedes resaltar en un momento dado en la institución y en eso estamos todos los profesores estamos trabajando en eso y estamos cuidando siempre ahora estamos con el acompañamiento policial para prevenir cualquier situación pero tampoco viene el tema de suspender las clases como algunos quieren porque suspendiendo las clases alguna vez tenemos que volver y va a volver a hacer lo mismo o sea no se puede hacer eso porque muchos piden porque no se suspenden las clases tampoco fue adentro no hay amenaza de bomba como alguna vez ocurre no hay de eso fue afuera entonces estamos cuidando lo que tenemos que cuidar las fuerzas nuestras posibilidades se está haciendo revisión de mochilas estamos haciendo ahora la primera hora y todos los que están entrando estamos controlando justamente con la ayuda de policial no aflora la violencia como se está escribiendo ahí por lo menos no se percibe así directamente ¿cuántos alumnos tiene en el colegio? aproximadamente 700 alumnos más o menos con los tres turnos ¿en ningún caso se denunció bullying ni tampoco padres se acercaron para manifestarle algo similar? este año no inclusive hay gente que quiere venir de otro lado supuestamente porque está sufriendo bullying inclusive al contrario porque tiene buenas por la vez la verdad la verdad